Hey, como todos mis youtubers y youtubers, soy Dark, que les voy a enseñar a hacer el skin de Sarko, porque yo he hecho una canción en el cartel anime, bueno, ahí prende, es que tuve un error, también, también, somos un rectángulo de dos por ocho, dos, cuatro, seis, ocho, dos, cuadrada de dos por ocho, después subimos doce, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, y otra se va a pasar, la otra se viene obviamente, dos, cuatro, seis, ocho, diez, Y ya tenemos el pantalón, doce, doce por ocho, dos, cuatro, seis, ocho, después volvemos a subir con otros doce, dos, cuatro, seis, ocho, diez, 12 Yo tengo igual 2 4 6 8 10 11 Y lo cierran Después de una esquina Después de una esquina Jalamos 4 Sin albur Sin albur Sin albur Sin albur Sin albur Jalan 4 hacia la izquierda Y del otro lado hacia la derecha En una esquina hacia la derecha Y en la otra hacia la izquierda Después de una esquina Ya nada más Los cerramos 4 arriba Ya pues los cerramos Dirán Si es fácil Si es fácil De verdad O sea Es difícil Ver Ver que Ver en la pantalla Que todo está bien De aquí La hoja Después hacemos Virgo Después vamos a la cabeza Que es de 8 por 8 2 4 6 8 Oh 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 Y luego grabé Grabé otro Pero tal vez me salió mal Ya sé lo que es la base del cuerpo Después aquí abajo En lo que es la En el segundo regulón En el segundo regulón Hacemos un cuadrado Después hacemos un rectángulo De 1 por 2 Después bajamos 2 2 hacia la Derecha 2 hacia arriba 2 a la derecha 2 hacia abajo Y 1 hacia la derecha Bien Después en las manos Desde una esquina Contamos 3 1, 2, 3 Hacemos una línea Lo mismo al otro lado 1, 2, 3 Línea Line Línea significa line Line es línea No se me acuerdo Después desde la esquina Derecha del cuerpo Este Hacemos una línea Hacemos un Rectángulo De 1 Por 3 Después Hacemos un Cuadrado de 1 por 1 Después Otro cuadrado de 1 por 1 Después Hacemos un Rectángulo De 3 por 1 1 3 Después Aquí en lo que es La esquina del cuadro De Después Hacemos otro de 3 por 1 Después El otro lado Hacemos lo mismo 3 por 1 Esto es lo que es La correa Del morro Que trae Después Dejan De cualquier esquina De la Que está por llegar A la cabeza Dejan un cuadro Al siguiente Hacemos otro cuadrado Y abajo Hacemos otro cuadrado Lo mismo Hacemos en la otra esquina Dejan uno Cuadrado 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 Abajo Y aquí viene la parte Un poquis Un poquis Como picada Que es Hacen una línea De 2 Luego Desde De la esquina derecha Bajan con 1 Después Uno a la izquierda Después Bajan con 3 Bajan con 3 Después Uno a la izquierda Y 4 Para arriba Así es que daría Y bueno Borren Borren esta línea Yo no la puedo borrar Porque no tengo goma A la mano Después De cualquier Queña de la cara Bajan 3 1 2 3 Y hacen una línea Y al lado de la línea Hacen un Cuidado De 2 De 2 Por 2 Si cuadrado 2 Por 2 Y ahora mismo Frente de otra esquina Cuentan 3 Línea 2 2 Por 2 Oh Parecidora Debo dejar de Cuentarme con líneas Porque ya se me hizo Al lado del ojo derecho Hacen una línea Hacen una línea Suben con una línea Suben con una Hacen una línea Hacen una línea En la izquierda Suben Suben con una Línea en la izquierda Y bajan con una Se quedaría Algo así Después Pusen las líneas En el medio De los ojos Pero aquí está Algo especial De Sarkot ¿Cómo se está Pondiendo? ¿Cómo se está Pondiendo la Hacen una Hacen una Hacen una Especial de Sarkot Nada más que aquí En el ojo Izquierdo Y en la parte Derecha Y bueno Aguanten Lo tranquito De las carnes Yo creo que sería Algo así Cuando lo coloreen Son Esto De los zapatos O tenis Zapatillas Como se quieran decir Son Café Digo Gris Después es El pantalón azul marino La correa Esta Es de Café Ahora sí Los brazos Son La cara Son de Carnita Esto Del cuello Es de Gris También En el cabello Pues es café Y en los ojos Abajo Es azul Y arriba Es negro Azul Negro Azul Negro Bueno Este Esto fue todo Soy Dark Espero que os haya gustado Denme like Si les gustó Dejen acá abajo En los comentarios Que Que quieren Que dibujen La próxima vez Este Compartan el video Síguenos en Facebook Que no me acuerdo Como Que no me acuerdo Como se llama La verdad Como me acuerdo Como se llama Pero bueno La música se quitó De repente Bueno Antes fue todo Adiós Y dale like En el video Dale like Dale like Dale like Y dale like Y dale like Gracias.